¡Suscríbete al canal! El Señor no ama a los que contaminan a sabiendas. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah. Y atestigo que nuestro profeta Muhammad y su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, la corrupción es un fenómeno negativo que consume las energías de los individuos y de los estados y constituye un obstáculo para la construcción y el desarrollo. Por ese motivo, todas las legislaciones celestiales advirtieron por unanimidad de la corrupción en todas sus formas y manifestaciones. A respecto, Allah ala abadusia dice en el sagrado Corán, en boca de su profeta Saleh, la paz sea con él, no obre mal en la tierra corrompiéndola. Asimismo dice, en otra ley en boca de su profeta Jitroh, la paz sea con él, no estafen a la gente, ni obre mal en la tierra corrompiéndola. Del mismo modo, cabe recordar las palabras del profeta Moisés a su hermano Aarón, que la paz sea con ambos, al decir, ordena el bien y no sigas el sendero de los corruptos. También el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, quien busca el rostro de Allah, es decir, la complacencia de Allah, y obedece al jefe del Estado, y gasta lo más precioso a favor de los necesitados por la causa de Allah, y hablar con humildad con el prójimo, recibirá inmensas recompensas, tanto en su sueño como en su despertar, es decir, de día y de noche. Cabe mencionar que existen diferentes formas de corrupción, pero el extravío financiero administrativo es una de las amenazas más graves que incluye diversos aspectos, como el uso indebido de los fondos públicos, el incumplimiento de las funciones del empleo, los enchufes, la estafa y el engaño. Todo aquello forma parte de la usurpación de los bienes de los demás. En ese sentido, Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán, no usurpen injustamente los bienes materiales unos a otros. Además, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, maldijo a quien da el soborno y a la persona sobornada. En otro hadith dice, realmente hay hombres que se comportan de manera indebida, es en derecho alguno en relación a los bienes de Allah, pues ellos ingresarán en el infierno en el día de la resurrección. Igualmente, nos informa que todo cuerpo que se nota con elementos prohibidos, es decir, su fuente de ingreso, era un negocio prohibido o a través de una injusticia sobre los demás. Entonces, merece el infierno. Y quien engaña no es de los nuestros. Así, no cabe la menor duda de que la lucha contra la corrupción representa una responsabilidad religiosa, representa una responsabilidad religiosa nacional y comunitaria. Pues la responsabilidad religiosa se logra a partir de educar y refinar el alma, a base de mostrar el tumor hacia Allah y tenerlo presente tanto en público como en privado. En ese aspecto, Allah alabado sea, dice, está con ustedes donde quiera que estén, Allah bien ve cuanto hacen, Allah los observa. Por lo tanto, hay que implantar los valores de sinceridad, la fidelidad, la piedad, entre otros, pues el verdadero creyente es aquel que repara y no siembra la corrupción en la tierra. En ese sentido, Allah alabado sea, dice, ¿Acaso sería propio de mí considerar a los creyentes que obra rectamente igual, igual que a los que siembra la corrupción en la tierra, o considerar a los que tienen tumor de Allah igual que a los inmorales? Pues así, es un esfuerzo por promover la responsabilidad nacional, se deben realizar diferentes acciones, entre ellas, fortalecer los principios de lealtad de pertenencia a la patria, tomar conciencia de asumir la responsabilidad con los fondos públicos y las instalaciones públicas, difundir la cultura de la transparencia en un marco comunitario más amplio, y enfrentarse a los corruptos y devastadores. Pues, por otra parte, la responsabilidad comunitaria, como uno de los valores sociales, requiere la activación del papel de las instituciones religiosas, educativas e informáticas, a fin de fomentar la cultura general que rechaza la corrupción y establecer el control social, consciente de los riesgos contra la sociedad entera. Pues, ante la importancia de cumplir con este valor, Allah alabadusia dice en el noble Corán, en las generaciones que los precedieron, hubo sólo unos pocos piadosos, que se opusieron a la corrupción en la tierra, a quienes salvé junto a sus profetas. En cambio, los injustos, que eran la mayoría, permanecieron cegados por los placeres de la vida mundanal y terminaron siendo criminales. También dice en otra alía, tu señor jamás destruiría a un pueblo injustamente cuando sus habitantes hacen el bien. Sin embargo, la situación actual invadida por actos deshonestos exige detectar y denunciar a los corruptos y cooperar con los cuerpos concertados a fin de sacar a luz todo tipo de corrupción en aras de propagar la estabilidad de la sociedad entera. De igual manera, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, el ejemplo del que respeta los límites de Allah y el de quien los sobrepasa, es el de cierta gente que se distribuye en un barco echándolo a suertes. A unos les toca arriba y a otros abajo. Pues el grupo de abajo, al tener que subir para coger agua, molestaría siempre a los otros. Así que, este grupo decidió abrir un agujero abajo, con lo cual se aliviaría el problema anterior. Sin embargo, parecería todos ahogados si no lo impedieran los otros. O sea, que al evitar un mal menor, ocasionaría otro peor aún. Sin embargo, si hubiera existido cooperación mutua, se hubiera salvado a todos. Pedimos a Allah, alabado sea, que preserve de la corrupción a todos los países del mundo y que prevalezca la prosperidad en todas las naciones. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!